¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues yo estoy genial deseando continuar con Starfield, una nueva sesión de este maravilloso juego. Entonces ahora toca el comentario del día. Un consejo que yo encuentro importante a la vez que sencillo y para que la redundancia es haz fácil la vida. Os explico la vida en sí te va a traer muchos pero que muchos problemas y a veces por lo que he aprendido y lo que he conocido nos complicamos la vida nosotros mismos pero todos yo también lo he hecho eso lo hacemos todos ante algunas situaciones no problemas no algunas situaciones tendemos a convertirlas en problemas nosotros mismos no sé no sé la razón pero así lo hacemos y mi consejo es el es el siguiente es simplifica haz las cosas fáciles toma toma decisiones que no te compliquen más la vida de lo que es y hasta aquí el comentario del día pues en la partida anterior llegué al nivel 5 de 6 de la cápsula de simulación y me parece que o tengo un nivel o todavía no estoy muy hecho a la nave o lo que sea que no voy a seguir intentándolo entonces voy a salir de la simulación y no sé si lo podré intentar en otro momento o cuando haya cogido más más práctica con las naves o yo que sé o simplemente no sigo y ya está a no ser que por requerimientos de la no sé de la misión principal o que sea se requiere hacer entonces voy a salir y ya está salir de simulador me quedado 5 de 6 a ver habla con el comandante tu ala enhorabuena aspirante has aprobado gracias ve a hablar con el comandante tu ala para recibir los resultados finales y el encargo de prueba ya lo acabo de leer bien puedes probar de nuevo con la simulación si quieres obtener una mejor puntuación uff ya solo guardaremos tu mejor puntuación ya yo bueno ya ya tiene suficiente he sufrido mucho gracias y donde está aquí a 12 metros más o menos y vamos a ver yo soy pechafardeo a ver si hay algo para coger pero es que los vasos estos valor 5 vale se podrían coger un montón de vasos es verdad y venderlos pero no sé es un poco lo haría si estuviera solo oye pero si a lo mejor estoy solo jajajaja jajajaja bueno yo como hostia aquí tengo más opciones a ver dependencia del gabinete relaciones interestelares investigación de defensa de servicios humanos y de salud ejida mando central oficina del presidente defensa presidente defensa de los sistemas hostia eso está un poco raro recepción oficina del comandante tu ala estación del tna sala de orientación de la vanguardia y simulación de pilotaje de la vanguardia aquí donde aquí donde estoy yo no tiene mucho sentido si estoy aquí bueno vamos a dejarnos de rollos bueno pues después de dos crasheos seguidos en el ascensor continuamos este es el tal tu ala hola solo aquellos con asuntos oficiales de las colonias unidas pueden acceder ah está ahí hola señor tu ala mira quien ha vuelto te ha ido bien en el examen o es que necesitas que te responda alguna pregunta bueno no me ha ido mal pero tampoco me ha ido genial ah ha terminado mi examen de pilotaje me han dicho que hubo aquí tengo curiosidad cuanto tiempo llevas en la vanguardia comandante pues si yo como 6 o 7 años antes era comandante de un escuadrón de reconocimiento así que esto de mangonear a pilotos extranjeros no fue mucho cambio pero la vanguardia ha sido una asignación estupenda conoces a gente nueva la evalúas según varios criterios y la pones a ayudar a la gente que lo necesita muy bien este edificio del tmc verdad que clase de nombre es ese tank son las siglas de triunvirato administrativo militar y científico en el las tres divisiones equivalentes del gobierno de las ceu colaboran en pro de la causa de las colonias ya sea mediante la defensa mutua la fuerza política y diplomática o los avances científicos trabajar en las divisiones de las ceu garantiza la ciudadanía pero hay mucha competencia en los puestos científicos y administrativos es comprensible que la mayoría prefiera conseguir la ciudadanía tras un mostrador y no en combate hombre evidentemente no es algo que yo elegiría para mi pero es comprensible muy bien y porque las ceu necesitan pilotos extranjeros el ejército tenía antes una visión bastante miope de cual era el origen de los mejores pilotos para ellos o de las ceu o nada la creación de la vanguardia fue un acto de reconocimiento por parte de los mandos de que quizá no todos los grandes pilotos pasaban por la academia de las ceu de modo que esta área de la vanguardia encontrarles y hacer que vuelen con nosotros muy bien pues nada he terminado mi examen de pilotaje y me han dicho que vuelva aquí ah pues tus números acaban de llegarnos vaya que casualidad para escuchar como te ha ido hombre pues si me gustaría saberlo a ver creo que va sorprendentemente a grado no yo no soy tan prepotente señor si señor hostia eh pero con brillo que los creators no se ganan por arte de magia que mas queda por tratar he aprobado verdad eh cogemos este si se tiene en cuenta para determinar la duración de tu servicio hasta conseguir la ciudadanía muy bien pues si eh si con brillo esta no señor si señor esto parece aquí que vamos a ser un poco prepotente vale pues manos a la obra a ver pues según los datos has inspeccionado algunos murales bien como demuestra preparación y minuciosidad rasgos que la vanguardia valoras sobremanera los resultados fisiológicos están dentro de lo esperado en la armada no hay sitio para gente que se viene abajo en cuanto intenta dejar atrás un misil teledirigido vaya ahora veamos que has hecho con los enemigos has superado el rango 5 increíble bueno esta mal eh juro que empiezan a hacer trampas en ese nivel pero los técnicos dicen que es justo da igual tienes la pericia que busca la armada bueno yo tramposo no soy eh tío así que viendo tus resultados en conjunto y suponiendo que completes tu visión de prueba con éxito podrías conseguir la ciudadanía del ACU después de solo solo 5 años vaya has demostrado tener potencial queremos tenerte en nuestro bando y hasta me han autorizado para ofrecerte un bonus inicial además de tu adelanto por firmar pareces la clase de piloto que busca la vanguardia podríamos incorporarte como miembro provisional hoy mismo te daremos los créditos que te has ganado y luego te enviaremos a tu misión de prueba pero antes todos los miembros de la ACU provisionales o no están obligados a prestar juramento uff que mas rollo da eso uff quieres comprometerte con la causa de las colonias unidas ehhh hace un poco de tiempo no podemos hacerlo de manera extraoficial a mi me gustaría trabajar de manera independiente uff pues yo que se pues era a ver que me que me pide el cuerpo y es que yo que soy más independiente pero a mi tanto tanto no se pues vamos a coger esta opción a ver que hay que hacer no estas en el colectivo freestyle la vanguardia trabaja de manera honrada para entrar tendrás que hacer lo mismo que cualquier hijo de vecino hay que empezar con el juramento supongo necesito un poco de tiempo que lo dejas aquí sigues haciendo otras cosas y tal pero bueno vea vamos al vamos al lío fantástico entonces sígueme venga vamos a seguirle que lento va el tío no puede un poco más rápido ven anda mira viene vasco también por ahí aquí y a donde supone que vas aquí ah vale aquí no estaban haciendo los juramentos los otros me parece cuando antes cuando pasé subí la escalera para allá eh vale tengo que hablar con él claro no estaría bien hacer esto donde no podemos ver el cielo bien levanta la mano derecha hostia el lema de la vanguardia es supra et ultra más allá del deber a eso nos dedicamos vamos más allá de los confines del ejército de las colonias unidas hostia sigue con un honor y un deber irreprochables sigues usando el latín aquí ¿curas proteger y defender a los ciudadanos de las colonias unidas en la medida en la que tus habilidades te lo permitan y velar por los valores de la vanguardia honor lealtad y autosuficiencia en todas tus acciones como parte de la armada de las colonias unidas bueno parecéis buena gente o sea que tampoco no me gusta comprometerme con nada pero por ti haré una excepción va esto no todas mis acciones eso mucho decir o si pensaba mejor deja que me de un par de vueltas venga va vamos al lío permíteme ser el primero en darte la bienvenida a la vanguardia de las colonias unidas muy bien gracias ahora lo único que falta es encomendarte esa misión de prueba y ahora toca reparar las comunicaciones un grupo de Tauzeti 2 quiere restaurar una planta de procesamiento de carne de la guerra colonial en cuanto se instalaron el sistema dejó de responder tiene un problema vaya así que los mandos quieren que la vanguardia lleve el equipo de reparaciones para asegurarse de que todos allí estén seguros puede contar contigo la gente de Tauzeti 2 por supuesto señor si señor si me pagan lo que sea crees que habrá problemas si me pagan lo que sea tú ah ese es el espíritu por supuesto dirígete al espacio puerto y habla con el jefe de equipo Gerard él te dará el equipo de reparación y el kit de nuevo reclutar ah y tu adelanto muy bien ¿cuánto? muy bien hostia 6600 no está mal y ahora tengo que ir del punto A al punto B donde está el punto B la tarea para machacas habla con el espacio puerto de Nueva Atlántica y donde está porque yo no veo aquí a ver vamos a ver las misiones la tarea para machacas supongo que será esta esta es la que está activa y esto que es? o era esta ah bueno este está está acabado supongo que es esto tarea para machacas habla con el espacio puerto de Nueva Atlántica ok bueno ya está marcada y parece que esté como abajo tengo que ir abajo supongo que se baja por aquí voy a tomar un atajo el agua proporciona cierto placer estético o eso me ha contado Barret Nueva Atlántida recurre a la hidroeléctrica avanzada para conseguir casi toda su energía eso parece que me lo has contado ya vasco bueno pues vamos al espacio puerto si de momento no es especialmente interesante las misiones pues pues es llegar aquí joder que escándalo espera te voy a bajarme ahora si no se llegas a un a un planeta hay una una especie de asociación tendrías que apuntar a ellos se repiten otra vez la historia como los gremios como los no se pero si es un mundo bueno es un no un mundo sino un espacio inmenso y mucha cosa que hacer evidentemente para estar entretenido vamos a correr un poquito más y vamos a salir de a aquí es donde vinimos nosotros la otra vez o no no pues no me acuerdo era este o no 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 es un sitio parecido este vaya dale una manita haz las reparaciones necesarias y dile que estará todo listo en cuanto podamos claro a sus órdenes hola eres mi piloto de prueba jefe de tripulación geraz un placer geraz tengo que asegurarme de que los jinetes espaciales estáis listos para todo con lo que os topéis ahí arriba a ver pone que te tengo que dar un equipo de reparación de comunicaciones efectivamente además del kit de bienvenida que reciben los pilotos de prueba para su primera misión botiquines armas pequeñas un par de piezas de nave lo básico por si te espera alguna sorpresa allí arriba muy bien mi gente te dejará todo en la nave antes de que despegues ni sabrás que han entrado vas a visitar a la gente de la pintoresca Tau Ceti 2 sí pero están aislados una iniciación sencillita si te mantienes alerta podrás volver a casa sin complicaciones alguna pregunta antes de partir pues unas cuantas a ver que puedes contarme puedes contarme algo sobre Tau Ceti 2 la verdad es que hasta que llegó tu solicitud no tenía ni idea de que vivía gente ahí el informe que nos dieron parecía limpio ningún puesto hostil conocido pero no creo que puedas bajar la guardia por eso cuidado con la fauna y los piratas ten siempre a mano esos botiquines y estarás bien piratas hay por todos lados aquí y exactamente que me vais a poner en la nave nada demasiado peligroso si es lo que te preocupa el equipo de reparación es casi todo cables y circuitos vaya el kit de bienvenida incluye un par de cosas que yo no dejaría tiradas por si aparece algún enemigo pero nada que no se pueda guardar a salvo en una caja pero esa es mi nave o espérate esta es mi nave la que yo tenía o yo estoy perdido yo tiene una nave yo no se si es esta tiene una nave que la había aterrizado en otro sitio yo que estoy perdidísimo en este juego no sé o supongo que hacer es el primer que juego un juego haciendo bueno haciendo streaming y todas esas cosas y yo que se o me estoy haciendo viejo y estoy más despistado pero yo creo que esta no es mi nave verdad? o si eso me parece un poco bueno va pues todo listo yo que se ya encontré mi nave te has vuelto si ni que hubieras visto un fantasma ¿tienes alguna pregunta? creo que no es para tanto pero bueno venga va todo listo entonces no te retendré deja en buen lugar nuestro nombre por supuesto señor si señor venga vamos tarefa machacas contacto con la colonia Tau Zeti 2 pasa inaccesible pasa ranger vanguardia del arceo inaccesible este no entiendo nada hola señor alguna pregunta más recluta? si que mi nave no va jajajaja ostia nen eh les presenta que esta mi nave o no? donde tengo que ir? ah no vale ahora lo entiendo estoy un poco tonto este tío esta aquí vale eh y esta es una nave supongo una pedazo de nave que te cagas que no es la mía evidentemente tiene aquí unos cohetes y tal y ahora yo tengo que ir a mi nave que es esa de ahí que es una jajajaja uy que tonto esa no es mi nave tío dale dale ahí venga que te queda menos energía ah por cierto fíjate si estoy despistado como que es aquí había un amigo que estaba ahí si estaba en el puesto ese eso si que es mi nave y aquí había un señor que este era el que decía que que le pusiera a ver repara mi nave ya esta reparada me gustaría modificar mis mis naves déjame a ver que naves tienes a la venta venga vamos a verlo seguro que encuentras algo que te guste venga esto empieza a ponerse interesante a ver rambler galileo ostia este tío tiene buena pinta eh tus créditos 19.000 yo solo tengo 19.000 vaya y eso vale 72.000 eh está muy mal todo vale 72.000 aquí o que eso está claro claro es que en estos casos yo no sé si vale la pena arreglar mi nave o directamente esperarme a a tener a tener una bueno exacto a poder comprar una buena y arreglar esa no la mía que es una mierda eh ya está reparada ya estaba reparada tenía más cosas para vender estoy un poco despistado perdonad gente pero uff se me está haciendo espeso este juego que a lo mejor no soy yo que a lo mejor es el juego en sí porque está recibiendo críticas de todo tipo eh bueno estoy estoy sobradísimo y aquí las armas para vender creo que todavía no eh lo suyo como dije anteriormente es es venderlo y estas dos cosas no la alcanzo por supuesto no voy a venderla y esto es eh de la misión eh recursos tampoco no voy a vender no voy a vender eh y lo demás está en la nave pues vamos con toda la chulería del mundo porque ya no tenemos más cosas se podría hacer a ver no sé que hago se puede hacer un montón de cosas aquí me voy a dar muchas vueltas si podría quedarme aquí y hacer más cosas pero bueno aquí tengo las actividades investiga la caída de tensión del pozo habla con el científico que hay junto al árbol esto es la principal marchante de arte consigue una obra pues esto será más tarde supongo manteniendo el ritmo que se habla con el agente platón a saber dónde está eso a ver eh se puede ver mostrar el mapa sería esto no acabo de ver en el mapa nada bueno vamos a seguir tampoco tampoco es importante hacer todas las misiones en qué orden hacerlo sino simplemente hacer lo que me apetece en ese momento bien a mí y me apetece salir de aquí y ya volveré y bueno y ya está tampoco hay que dar más vamos a dormir un poquito que me gusta dormir dormir es muy sano es muy bueno y vamos a dormir pues unas seis horas para estar descansado ya después de haber dormido un ratito ahora me encuentro mucho mejor vamos a pasar a las habilidades saltando y ahora le he dado dos veces ahora habilidades aquí tenemos tres puntos de habilidad tenemos ciencia combate social físicas y esto de físicas que es habilidad para incapacitar de jubicimiento es que claro es que como estoy en el nivel más difícil mira os lo enseño a ver dónde está dónde se mira lo del nivel dónde se miraba lo del nivel ajustes era juego muy difícil todos los niveles de dificultad afectan al daño y a la probabilidad de encontrarse con enemigos legendarios no sé supongo que eso será guardar cansar guardar en pausa 10 minutos vale bueno lo dicho estamos en nivel más difícil o sea vamos a las habilidades y vamos al combate bloqueada porque está todo bloqueada ah se empieza por arriba es un poco raro porque no se empieza por abajo vale eh rango actual a ver balística duelista que es duelista aunque muchos se consideran un arte perdido los ataques armados cuerpo a cuerpo suelen resultar más letales que el combate a distancia cuando los realiza alguien preparado ya vale pero si es por los cuchillos y las hachas y esas cosas que tengo pero yo soy más de disparar de lejos láseres láseres mata a 20 enemigos con un arma láser certificación de pistola y escopeta esto que es balística pero de qué tipo de arma cuerpo a cuerpo esto es cuerpo a cuerpo láser esto es pistola esto es mi pistola vale vale aquí está esto es el cuchillo ah mira aquí está el esto son granadas esto es una escopeta parece una un fusil más pistola un francotirador recarga rápida recarga rápida tiro al blanco vale aquí me enfoco es que claro yo no tengo armas qué tipo de armas no lo ponen aquí cortador esto es una pistola un fusil láser proyectiles es un hacha esto es otro fusil pero no es láser y pistola láser vale es que claro esto hay que mirarlo bien porque empiezas aquí a gastar punto de habilidades pero después no los aprovechas pues no tiene mucho esto es propieta nada esto es el fusil estos son láseres pues voy a empezar con los láseres que mira aparte que está en el centro rango 1 las armas láser infligen un 10% más de daño pues vamos a darle porque no puedo darle subir rango no entiendo qué está pasando bloqueada qué pasa aquí 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 desbloquear y aquí no me deja pues ya lo tengo pues aquí qué pasa pues no me estoy enterando bueno está en rojo aquí disponible vale está bloqueado y esto ojo ya lo tengo sí esto ya lo tengo vale pulista balística balística las armas balísticas no 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 incoacitación donde hay un fusil láser no me está gustando esto especificación de fusil escopieta disponible esto no está disponible es que balística volvamos a las balas volvamos a las balas si es que aquí venga vamos a las balas y este no está desbloqueado y ahora vamos aquí la pistola y ahora vamos a y ahora vamos a y ahora vamos a no hay un sitio que a social aquí persuasión gastronomía comercio comercio es o persuasión aumento de porcentaje la posibilidad de éxito de intentar persuadir a alguien o comercio compra un 5 compra por un 5% menos si vende por uno no más pues voy a coger este siempre y después ya cogeré la persuasión y eso vale ya lo cogió todo vale pues ya he dormido y ahora procedemos a despegar gente a ver dónde vamos qué bonito despegar despegar pues tengo que recorrer una cosa a ver el juego gustame bueno sí a ver me está gustando pero no me está entusiasmando yo qué sé es que no sé por qué sí que es un juegazo evidentemente mira ahí hay un sol pero es que tampoco no sé no sé quizá necesito más tiempo a ver el mapa para viajar esto sí que lo hemos aprendido a dónde tenemos que ir hay que tirar un poco más para atrás quizá no y por qué está marcado aquí hablar con el agente platón ah no esas son misiones y dónde está mi misión ah ya empezamos ya empiezo a perder ahí estoy yo sí es tanto las misiones y vamos a ah aquí está aquí está ah aquí ah míralo Tau Zeti qué pasa establecer rumbo qué está pasando el viaje rápido estudo no está disponible ¿por? ¿por qué no está disponible? ¿entonces qué hago? si pone establecer rumbo mostrarme bueno mostrarme a mí mismo uy qué perdido que estoy vamos aquí establecer rumbo bueno y entonces qué hago estoy aquí y aquí puedo ir eh pero ¿por qué no está disponible? eso no quiero saberlo establecer rumbo ¿tampoco está disponible aquí? aquí tengo el sol por lo menos son unidas establecer rumbo yo estoy flipando eh ¿cómo estoy enterando de nada? a ver vale aquí para ella se presenta que es el rumbo a ver por favor tan tonto soy quizás soy muy tonto eh por favor por favor escribí en los comentarios eres tonto no te enteras porque a lo mejor es eso eh establecer rumbo vale no me deja habla con y ahora contacta con los colonos no te enteras 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 nada es una zona de la zona no te enteras no te enteras pues no lo sé claro así así me puedo tirar como decía un un youtuber se tieron siete horas se tieron siete horas pero lo lo del viento lo de esta especie de viento para tener sensación de que te estás desplazando, ¿ahí realmente esa especie de nubes en el espacio? yo creo que no, no sé, o será un polvo cósmico, a ver, vamos aquí a darle al turbo, pero claro, ya se casca la nave, estoy tonto, pongo establecer rumbo, me marca aquí, y no me deja, y me dice viaje rápido a este lugar no está disponible, entonces que tengo que hacer, no hay ningún viaje disponible a ningún sitio, Narion, nivel 1, ¡ah! y te ponen nivel y todo, esto no me acabo, no lo acabo de, y no te lo explica, y aquí no se puede ir más, aquí solo te indica una galaxia, y a lo mejor podría ir aquí, desembarco de Gagarin, no está disponible, establecer rumbo, pero si, pero si yo viaje, ¿eh? hostia, que no sé qué está pasando aquí, contacta con los colonos, nivel 10, y yo qué nivel tengo, me lo pone aquí, en qué nivel estoy, no pone nivel y pone nada, nivel 4, está ahí, Julius Criminal, pues lo vamos a dejar aquí, gente, porque, no sé, no me estoy tirando de mucho, no sé si es problema del juego o problema mío, no sé, puede que sea un poco de las dos cosas, pues, nada, lo he dicho, gracias por ver, suscribiros, si no os habéis suscrito todavía, y darle un like, por favor, que siempre va bien, para seguir creando contenido, pues nada, que seáis felices, y nos vemos en la próxima, chao, chao. chao, Gracias.